Revista Q presente en Chicago, una ciudad emblemática, icono de la buena arquitectura, donde se mezcla a la perfección la gastronomía, el arte y el buen gusto lo que la distingue es indudablemente su higiene, su limpieza, su organización y su innovación. Fuego en Chicago, si se percata hay humo, que de manera tímida va invadiendo la parte del edificio. Esto es Chicago en Revista Q.